hola amigos seguimos con los vídeos de los materiales hoy os traigo la resina las resinas entonces vamos a catalogar las resinas qué es lo que pasa no catalogo mierdas os voy a contar lo de las resinas que catalogar ni que fuera aquí tan las resinas qué es lo que pasa yo uso esta resina de poliéster que como veis es azulada por qué porque trae un código que pone a l que es altamente lumínica quiere decir que va a tardar muchísimo en amarillar con el tiempo vale es bastante cara 25 kilos me salen a 180 euros más o menos vale y pero también puedo comprar otra resina también de poliéster que también es buena pero tiene menos a l menos menos filtro uva menos el aditivo que lo hace azul trae menos y que hace la resina mucho más clarita vale este vaso sería como agua si no trabajara el filtro uva qué pasa que me sale mucho más barata yo me a la larga la tabla te va a amarillar más pronto si no es una resina azul también hay otro es es un aditivo que trae la resina que le echan a la resina por eso es más cara el aditivo cuesta dinero entonces con aditivo uva filtro uva más cara sin aditivo filtro uva más barato entonces hay muchos fabricantes que por ahorrarse 20 o 30 euros por ganar 20 o 30 euros avalatan costes metiéndonos una resina con poco filtro uva al final a la larga se amarilla más pronto que 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 este que es mucho más cara en el epoxi pasa exactamente lo mismo no todo lo fabricado en epoxi hasta ahora que he visto no todo hay alguna tabla que no pero la mayor parte de las tablas de epoxi llevan una un epoxi que ya de inicio es así amarillo y cuando cataliza amarillo también y hay uno que es traslúcido pero lo trabajas y al poco tiempo ya lo tienes amarillo así en este color amarillo luego hay el epoxi bueno que es el más caro el que estoy usando yo que tiene también un filtro uva es traslúcido transparente pero con una tonalidad lila si esto es lila vale que tiene un filtro uva quiere decir que yo puedo laminar una tabla con esta resina de epoxi y no no te va a quedar amarilla en poco tiempo vale te va a aguantar mucho tiempo de color transparente por eso yo veo muchas muchas tablas de 600 euros con que están hechas con resina de epoxi y amarilla a los seis meses eso quiere decir que han utilizado una resina de epoxi barata sin filtro uva que vengo a decir que no por pagar más llevas mejores materiales los que los mayor parte de los fabricantes desde pequeños hasta grandes lo que están buscando es abaratar costes vale y no te van a meter una resina que vale 31 euros el kilo cuando cuando pueden usar una que vale siete euros el kilo no te van a usar un poliéster que vale nueve euros el kilo ocho euros el kilo con todos los aditivos que le meto pudiendo gastarse pues cuatro euros el kilo sin los aditivos en total no está reñido lo barato con lo bueno con buenos materiales este mismo filtro uva que lleva la resina también lo lleva a los formas como he dicho en otros vídeos en otros vídeos esto está esta unión es perfecta si tienes un foa que tiene filtro uva no amarilla tan pronto y una resina con filtro uva que no amarilla tan pronto tienes las dos cosas básicas para tener una buena tabla y que te dure mucho si tú compras por ahí una tabla y no tienes si tiene un foa con un filtro uva pero una resina sin filtro uva te va a amarillar la resina cuando lo vas a saber o te lleves un castañazo y la tabla esté medio amarilla y el castañazo abra tú ves el foa en blanco pero la resina como amarilla entonces es que han puesto un fuan bueno con filtro uva pero una resina sin filtro uva se han se han ahorrado el filtro la salida le ha salido bien el precio al fabricante ahora si tú tienes una resina una tabla con resina buena con filtro pero un foa sin filtro seguramente tú tengas la tabla amarilla y la veas amarilla vale y cuando lleves un golpe el foa sea amarillo pero la resina sigue siendo traslúcida así que vas a tener una una tabla amarillenta por el foa no por la resina pero a la vista se ve ya amarilla porque es traslúcida la resina en total lo mejor que puede hacer un fabricante para escatimar un poquito en el precio meter un foa bueno con filtro uva pero en una resina sin filtro uva o con muy poquito filtro uva porque le sale más barata la resina igualmente ahorran dinero con otras fibras ahora día de hoy sé que a grandes marcas o marcas grandes que se ven por ahí que no son tablas muy caras usan los mejores materiales así que que tú gastes 600 euros en una tabla de surf no te garantiza que tú tengas una tabla con muy buenos materiales porque es al contrario lo que está sucediendo es que están metiendo materiales los más baratos y los demás juja a un precio desorbitado por ejemplo filewini vale y qué otra cosa que decir sobre esto no me acuerdo como no me acuerdo lo vamos a dejar ahí ya me acuerdo lo que quería decir ya me acuerdo ah sí se me iba otra vez si con 250 euros te puede hacer una tabla con los mejores materiales los más caros en consecuencia los mejores son buenos materiales porque es posible esto como es posible que una marca x te haga una tabla de 600 euros con materiales de los más baratos como es posible pues va todo en la mano de obra mi mano de obra es muy barata le meto 50 euros por hacer una tabla de surf quiere decir que yo cojo todos los materiales lo sumo taca taca tata los buenos materiales tanto de resina tanto de fibra tanto tratar el sumo todo me da pues 200 euros baja y de mano de obra pues cinco horas por hacer una tabla de surf me meto pues 50 euros de esos 50 euros 10 euros con 50 son para comprar pienso para la protectora y si te tengo que pintar la pintura pues pintar la tabla no pintura no viene pinta ya viene pintada y te tengo que pintar la tabla pues compro los express con esos 50 euros a lo mejor hay tablas que les gano 20 30 40 y otros 50 de acuerdo así que no está reñido una cosa con la otra no te garantiza que tú por pagar 600 euros tengas una tabla con muy buenos materiales era esto o se me fue la pinta sí 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 era esto era esto lo que quería decir realmente ahora sí que me acuerdo que al final me fui por peteneras lo que quería decir es que si yo te voy a cobrar 600 euros por una tabla si hay un MX que vale 600 euros son 50 euros de mano de obra y 550 euros son el coste de los materiales así que imagínate qué materiales tengo que poner yo para que la tabla en materiales cueste 550 euros por ejemplo para que una tabla valga muchísimo dinero de MX tendría que ponerte fibra de carbono resina de epoxi de 31 euros el kilo incluso resina de epoxi de 90 euros el kilo que son los que llevan los 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 monoplazas de fórmula 1 pondría los los tapones quillas de fibra hechas en epoxi con fibra de carbono de verdad y aún así te saldría pues al mismo precio de lo que venden muchos sus tablas hay tablas que dice igual a 500 euros si yo te hago una tabla de 500 euros te tengo que poner un foam de primera calidad la mejor calidad que encuentre por de por ahí en el mercado vale me la van a cobrar pero va a ser la mejor que tengo que meter no esta fibra que es buena no una de fórmula 1 y uno de epoxi de fórmula 1 para para que una MX llegue a costar 500 euros así que si algún día veis una MX 500 euros no dudar en preguntarme qué coño le has metido ahí titanio puro líquido Metillo que sé yo que sé billetes de 50 por encima en fibra que no descarto eso que algún día haré una tabla de verdad cara algún día me voy a poner a hacer una tabla que ya es un proyecto que tengo en mente voy a coger la tabla precio medio de una tabla 500 600 euros una tabla de estas 500 600 euros y con ese dinero me voy a comprar materiales lo mejor lo mejor de lo mejor para conseguir gastarme 600 euros en materiales y después le meto 50 euros de mano de obra y costará 650 y luego comparamos una tabla de 650 euros o 800 euros que nos venden por ahí de juja si realmente le metieran 600 euros de materiales eso es lo que quería decir ahora sí que no se me fue la pinta y